...que llegaba Oribe, amenazante en el corazón del área. Al medio tiempo los invitamos a que nos acompañen para un avance especial de la nueva película Parts of the Caribbean, Dead Men, Tell No Tales, en cines el 26 de mayo. Están listos con las palomitas de aquí, es cariño, cariño, sancito. Va a estar bueno, tiene servicio. Llegada de atrás, ¡Gol! ¡Gol! ¡Néstor, Néstor, 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 Néstor! ¡Aronjo en el cabezazo que se le escapa a Keylor! ¡Gol! ¡De México! ¡El gol lo platicamos todos! Es un remate a muy poca distancia después de un tiro de esquina en segundo poste. Keylor Navas alcanza a reaccionar, pero no lo suficiente como para poder sacar esa pelota. Se impone muy bien esto de Araujo, no me parece para nada que sea un error de Keylor Navas. Insisto, es muy cerca el remate, le queda debajo del cuerpo, pero el cuerpo ya estaba dentro de la portería. No hay la menor duda que el remate a Araujo pasó a la línea de gol. Pero en el portal.